El experimento que quiero mostrar es este. Casi no se oye, pero están sucediendo varias cosas ahí. Aquí, ahí hice el experimento este de, que ya se conoce de cómo el pitch, puedes hacer pitch shifting, voy a hacer un ejemplo. Ah, entonces, para crear otra, una nota de una octava bajo igual que esta, tengo que irme y ahora tengo que cantar en ese mismo tono. Ahí va. Le voy a dar Over Dove. Y ahora lo voy a bajar. No se puede apreciar mucho, pero el chiste es que ya está ahí una nota, una octava bajo, esa misma nota, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer experimento que hay aquí. Ahora, ese es el segundo, este. Lo que hice es esto. Voy a cerrar. Voy a escoger una zona. El Loop Range. Y ahora voy a, voy a bajarle aquí tantito. Voy a hacer Over Dove. Ahí está, ya se grabó. De alguna manera es como si hicieras insert. Ciertos inserts, ¿no? En el, en el Loop. Entonces, aquí está. No se escucha mucho, pero... Ahí está. Este... Ese es el segundo experimento. Y ahora nos vamos rápido con el otro. Bueno, ese es este... Aplicar una reversa en el Over Dove. Es decir... Entonces, ahora voy a poner en reversa. Luego, voy a poner el Over Dove. Voy a... Cantar algo. Toe, 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 toe. Ahora voy a quitar la reversa. de manera que ese segundo elemento que grabé queda ya ahí como reversa, porque eso es lo que yo quiero que quede como reversa y yo, esos fueron los tres experimentos que hice este